3, 2, 1, dale, derecha 6, 60, para derecha 4, 30, giro izquierda 1, mantén, para derecha 4, muy larga, ojo se cierra, 30, pequeña rasante, giro izquierda 3, muy larga, se cierra, derecha 2, muy larga, para derecha 4, ojo se cierra, sobresalto, 50, giro izquierda 1, pronto, se cierra, giro derecha 1, 30, giro izquierda 1, pronto, se cierra, ojo se cierra, muy larga, para derecha 2, 30, giro izquierda 1, mantén, no atajes, para ojo derecha 2, recorta un poco, 50, derecha 3, 30, giro izquierda 3, para ojo derecha 2, se estrecha, izquierda 3, ojo se cierra, muy larga, no atajes, izquierda 3, 50, derecha 3, muy larga, derecha 3, sobrerasante larga, 30, para izquierda 3, muy larga, se cierra, 60, derecha 3, 30, para derecha 2, 110, giro izquierda 3, izquierda 2, muy larga, 50, para derecha 4, muy larga, se cierra al final, 30, para izquierda 4, muy larga, se cierra al final, 70, giro izquierda 1, mantén, no atajes, 70, derecha 3, derecha 3, ojo se cierra, pequeña, pequeña rasante, 70, izquierda 2, muy larga, 30, pasa cruce, 30, derecha 2, se estrecha, 50, pequeña rasante, 60, giro derecha 1, no atajes, 110, para derecha 2, se estrecha, izquierda 3, ojo se cierra, 30, giro derecha 1, no atajes, 150, 150, izquierda 2, ojo se cierra, 50, izquierda 2, ojo se cierra, 50, para derecha 2, muy larga, ojo se cierra, pequeña rasante, y, meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!